Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Epein Pues seguimos aquí un día más y por último día con Chupo in Campus Hoy vamos a finalizar la serie con este campus de aquí Hasta que consigamos una estrella y se acabará En el anterior episodio habíamos terminado Este de aquí de los topos Me parece que este se desbloqueaba con el de los topos Con este de aquí de las fiestas Y no sé si había otro más, no sé si era este de aquí, el tecnológico o con qué El tecnológico tiene una especie de... De... Día de San Valentín o algo así, si os fijáis con los corazoncitos No sé muy bien qué habrá, pero bueno, en realidad me da un poco igual Así que vamos a jugar este, la universidad de Chupoint Dice que Jimbo Megacorp compró y cerró la universidad de Chupoint Country Ahora tú vuelves a abrirla Yo no sé si esto será un poquito más genérico Y más dejarme a mi aire, la verdad no lo tengo muy claro Me gustaría que me dejara a mi aire a ver qué consigo Pero también te digo que luego Me gusta como cuando van, tienen una temática concreta ¿Vale? Porque si no tú, pues bueno, empiezas a poner ahí Clases y clases y ya está Y sin pensar mucho, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a ver Vamos a ver de qué va este Este campus A ver, dime caso Te damos la bienvenida a la universidad de Chupoint Donde Jumbo Megacorp compró y cerró el campus de Chupoint Country Para celebrar el lanzamiento de la universidad Jumbo Sé más grande Por suerte, ahora que se ha alargado Jumbo McNally Puedes volver a abrirla tú Se trata de una oportunidad única para empezar de nuevo ¿Cómo será el futuro de Chupoint Country? ¿Qué habrá para picar? Tú decides Vale, pues aquí vamos a ver qué me dice aquí Oye, oye, no echas este sitio para que volvieras a abrirlo tú Sé que algunos me critican Pero a veces ser rico Significa tomar decisiones difíciles que solo te beneficien a ti Es lo bonito de ser rico Si comprar a la competencia y acaparar el mercado está mal Pues entonces no quiero hacer lo correcto Bueno, inténtalo todo lo que quieras No serviría de nada Nunca superarás a Jumbo, vale Un caso de 30 puntos de titulación Vale, pues vamos a ver Qué podemos añadir Aquí la cosa es que me van a dejar Ya por lo que veo me van a dejar Eh, toda libertad Y la cosa sería Qué podemos hacer, vale Que nos interese Más o menos Algo divertido A ver, lo de caberías divertido Por el tema de las peleas y demás Eh, también el ejercicio académico Me parece Que podemos poner algo divertido con eso Estudios contractuales Eso no Escuela de pensamiento tampoco Podemos poner Creo que voy a poner En casa está 30 40 puntos de titulación Pero eso Solo con seleccionar una ya lo tendría Eh, creo que voy a poner Podemos tirar por un campo más o menos tecnológico Con robótica Normalidad virtual Historia de internet y demás ¿No? Quizás podemos tirar por Y escuela de pensamiento Podemos tirar Y cienciografía quizás, ¿no? Vamos a tirar por cienciografía primero Venga Cienciografía Robótica Y luego empezamos con normalidad virtual Y todas estas Venga, cienciografía Por ejemplo Que tenemos aquí 20 He gastado 30 O sea que ya estaría, ¿no? 10 puntos de titulación Ya no puedo gastar más Y ahora si meto esto Ya me dice que nada O sea que solo puedo hacer una En serio Venga, pues cienciografía Esto del campus Un aula Un aula de ciencias Y un profesor de cienciografía Vale, no tiene nada el campus El campus está vacío Entero Sí, sí, sí Vale, pues a ver Eh, edificio del campus Por aquí Hostia, es que es enorme esto, eh Vale, vamos a ponerlo desde aquí Yo creo Vamos a hacer así De momento Algo así Y vamos a poner una puerta Aquí De momento aquí Y ya vamos a ver luego Si nos interesa poner más puertas Por algún lado De momento vamos a hacer así Podemos hacer aquí otro Y luego si hay que impartir algo fuera Lo hacemos por aquí, ¿vale? O lo empezamos a ampliar así Para dejar algún patio dentro Ya veremos a ver cómo lo hacemos Y claro, por aquí No he contado yo Una estrella Felicidades de estudiantes de 70% Nivel del campus 18 Sale de nivel 5 10 Vale, el nivel del campus Es bastante gordo Habrá que ver si hacemos En uno o dos episodios Quizás sean dos Si vemos que es Demasiado Largo, ¿vale? O sea, si vemos que el vídeo Porque a lo mejor Si me quedo muy lejos Hago dos Y ya cuando suba una estrella Se acabó Esto no sé si lo terminarán De construir en algún momento O no Sí, ¿no? Ahí está, vale Ya está construido, vale Vamos a construir entonces El aula, el laboratorio de ciencias Y el profesor de cienciografía Vale Entonces, a ver, aula Puede ser así, por ejemplo Algo así Ponemos aquí esto Aquí esto La puerta Y ahora vamos a poner Una historia más Por ejemplo, aquí una pantallita Alguna que otra Ventana Quizás por aquí Y por aquí Y por... No, esas dos está bien Ahí quizás, venga Vamos a poner también Esto de aquí Lo de siempre La papelera Para que no me tiren mierda Y un poquillo de Decoración Esto y esto Tenemos nivel 5 Temperatura ¿Cómo andamos de temperatura aquí? Temperatura calor O sea, que hay que poner Hay que poner por aquí Algo así, ¿no? Yo creo Vale, nivel 5 Pues si ponemos aquí Un cuadrito Tenemos el aula Perfecto Vamos a quitar esto de aquí Ya De hecho, esto a lo mejor Tendríamos que duplicarlo Y ponerlo aquí también ¿No? Porque si no Va a ser demasiado Uy, va Ahí Ahí para que esté el aula bien Perfecto Tenemos Ahora Tenemos un laboratorio de ciencias Vamos a ver Dónde podemos poner eso Aquí Sería aquí ¿Dónde está el laboratorio de ciencias? Aquí el laboratorio de ciencias Vale, es que esto realmente Puede ir incluso así Vamos a ponerlo así Porque aquí puedo meter otra cosa Si hacemos eso Puedo meter aquí Alguna otra historia Probablemente Entonces ponemos esto por aquí así Esto así Esto aquí pegado Vale, y ahora vamos a poner Alguna mesa de estas Que son importantes también Ahí Esta mesa por ejemplo Esta otra Esto por aquí Hostia Que me he quedado sin dinero Me he quedado sin dinero en serio 50.000 Claro, es que claro Me tengo que gastar 60.000 en construir un este Eso es error mío Claramente Vale, vamos a hacer una historia Vamos a pedir un préstamo ya Vamos a pedir el primer préstamo No cumplo requisitos Vamos a pedir este Aunque sea para Controlar el profesor de cienciografía Y empezar Aquí el profesor de cienciografía Y empezamos Porque así ahora Poco a poco vamos construyendo Pues los cuartos de baño Y demás ¿Sabes? Me necesitamos Cuartos de baño Venga Empezar el curso de momento Empezar el curso Me necesitamos hacer Los cuartos de baño ¿Y qué más? Ah, y la residencia Claro No podemos tener un lugar Donde vivir Si, eso Tendríais que poder tenerlo De verdad Eso sí que es así Vamos a intentar poner aquí Una residencia quizás A ver, supongo que vamos a tener ¿Cuántos alumnos? ¿Solo cinco? ¿En serio? Hostia, pues... Ah, no, no, vale, vale Vienen más Vienen más No sé, sería que... Vamos a esperar a que vengan todos A ver Porque serán diez o veinte Supongo, ¿no? Como solo vengan ocho Me parece muy poco Pero vamos Que puede ser Puede ser que vengan solo ocho A ver, si no La parte positiva de eso Que vamos a hacer Una residencia pequeña Así Vamos a hacer así Por ejemplo Vale, eso lo hemos puesto Un poco mal Luego hacemos aquí Esto así Uno Ponemos aquí Una cama Dos camas Y tres camas Y me da para quince, ¿sabes? Y con esto Vamos sobrados Yo creo, ¿eh? Ponemos una Dos Vamos a poner también aquí Una ventana Es nivel dos Eso Pues ponemos esto por aquí Y por aquí hay algo más Ah, me gustaría poner otro armario Eso es Ahí está Otro armario Y vamos a ponerles Una papelera Porque luego esta gente Bastante guarra Como buenos estudiantes Esto si puede ir aquí No puede ir ahí, ¿no? Pues aquí sí Y un este de aire acondicionado Lo ponemos aquí ¿Vale? Y nivel cuatro suficiente Ok Vale, esta gente ya tiene Residencia donde vivir Tiene Aquí pondremos Unas cuantas residencias más Quizás aquí O en esta zona así, ¿vale? La residencia así en medio Una zona como de comedores ¿Vale? Puede ser Y me gustaría poner en realidad Los servicios y demás, ¿no? Que tendrían que estar También por aquí cerca No sé si ponerlos aquí de momento Aquí juntos Pasa que estos me parecen Muy largo, ¿no? Para poner unos servicios Pero bueno, tampoco está mal Y es que en realidad Eso no necesitamos Ganamos cuatro mil al mes, ¿vale? Nivel del campus El nivel del campus Va a ser lo que nos va a hacer Que la serie sea larga Porque O sea, que este capítulo O lo que venga sea largo Porque al final Y es que claro Aquí aseos Esto me parece demasiado largo Vamos a hacer así en realidad, ¿no? ¿Cuánto me cuesta esto? Cinco mil A ver, es que por cinco mil en realidad Merece la pena, ¿no? Aunque sea grande Para por si luego hay mucha gente, ¿no? Uno, dos Vamos a poner En momento cuatro, ¿vale? Y luego si acaso ya veremos Porque si no luego Ya pasa lo que pasa Ponemos esto por aquí Una lista de acondicionado Y vamos a ponerles también Aquí el lavabo Un lavabo Y uno de estos Y aquí lo mismo Un lavabo Y uno de estos Aquí siempre pongo No sé por qué Me hace gracia Porque no deberíamos poner aquí Unas ventanas, claro Porque no deja de ser Un cuarto de baño Pero bueno Aquí no puedo poner ventanas Así que yo no la pongo Tampoco puedo poner esto Pero aquí sí lo puedo poner Y con eso vamos sobraos Yo creo, ¿eh? Ok Vale, tenemos aseos Y vamos a poner también Entonces sal de duchas Y con esto ya sí que sí Terminamos Como lo básico Lo básico sería esto Igual vamos a poner dos y dos Yo creo De momento Hasta que tengamos más Más gente A lo mejor como este campo Es un poco libre Quizá lo que hagamos Sea ponerlo más un poco A nuestro gusto En cuanto a En cuanto a distribución Vamos a poner esto así La planta aquí Y por aquí vamos a poner Esto Esto Y esto Y por aquí igual Esto Esto Y esto Vale, ponemos Eso lo tenemos, ¿vale? La planta la tenemos Y en principio ya estaría Si acaso podemos poner Esto por aquí Que eso no lo hemos puesto Lo otro lado Vamos a ponerlo aquí también ¿Por qué no se pone? Vamos, hacemos Ok Vale, vamos a ponerle Es que me gustaría poner Esto mismo Pero no sé por qué No me está dejando Duplicar y ponerlo Ahí, ahora sí Vale Vale, listo Lo que no sé si hemos puesto No hemos puesto Apereras aquí No hemos puesto Apereras Hay que ponerlas Que si no luego Ya sabéis lo que pasa Aquí, Aperera Aquí en la esquina Y esta Pues aquí al lado de la Esta a lo mejor Puede ir No puede ir Bueno, la ponemos aquí Listo Vale Pues con esto tenemos Lo básico yo creo Ahora, si necesita una biblioteca Ya, lleva razón Lleva razón Sí que es cierto Que la biblioteca es importante Vamos a poner así la biblioteca 25.000 Y esto cuánto me cuesta a mí 5.000, vale No es caro En este momento Lo ponemos así lo básico Ahora sí que sí muy básico Vamos a hacer así Y vamos a poner aquí Un par de bupuitres Uno, dos y tres Y de momento lo dejamos Vamos a poner una librería por aquí Ok Y vamos a contratar a Un auxiliar de biblioteca Si podemos Que va a ser este Por ejemplo Por aquí Y a un Bedel Que va a ser este Que la verdad es que es bastante bueno Lo que pasa es que me cuesta mucho 3.000 Pero es que es muy bueno Venga va Pues lo dejamos así Vale, pues ya tenemos Ahora sí que sí tenemos lo básico Y además ganamos 10.000 al mes Que no está nada mal Porque Beneficios del mes Ah vale, 10.000 Es como el top al que he llegado Ya gasto 30.000 de beneficios Eso es que al final lo hacemos Aquí lo que me preocupa sobre todo Es el nivel del campus Vale, pero bueno al final es contratar personal Y hacer más salas y demás Y va subiendo el nivel Salas del nivel 5 Tenemos que tener 10 Eso también va a ser fácil De conseguir al final Vamos a necesitar seguro Un aula de Vale, ahora no tengo nada No tengo dinero Vamos a necesitar un aula de orientación Y un aula de clases particulares Eso también va a ser como muy muy básico ¿Y cuántos alumnos tenemos entonces? 10 alumnos Vale, me sobran 5 Si el siguiente año llegan otros 10 Tenemos 20 alumnos Y entonces me sobrará A ver, también hemos puesto un campo muy grande Nos hemos gastado mucho dinero Demasiado dinero en hacerlo grande La verdad Visto ahora Eso ha sido un pequeño error Yo siempre como que intento ir Como de De hacer las cosas antes En plan, venga va Esto lo dejo hecho Y al final la cagas por ahí Mira, nivel 4 el campus No sé por qué La verdad Supongo que porque habrá Un estudiante estudiado y demás Vamos a darle velocidad Yo creo Si no No terminamos nunca Beneficio del mes 6.000 Vale, es normal Porque claro Ahora hemos contratado gente Antes no teníamos ni al auxiliar Ni al vedel Y al final son importantes Vamos a necesitar poner algo de comida Y dónde es una buena pregunta Pero yo creo que por aquí Está bien Aquí quiero hacer Como la zona de comidas Aquí en esta entrada Porque vamos a poner residencias Aquí y aquí De momento Entonces si hacemos por aquí La zona de comidas Porque ahora mismo tenemos 11.000 Podemos hacer así en realidad ¿No? Podemos ponerlos aquí Voy a poner aquí Este 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 Y este así ¿No? De momento eso Y entonces les ponemos por aquí Unas cuantas mesas Uno Dos Tres Y cuatro Vamos a ponerlo así Así Porque luego si no aquí Pues metemos alguna historia más Rollo Y esta la duplicamos La ponemos aquí Entonces vamos haciendo aquí La zona de residencias Justo donde está la zona de comidas He hecho esto Aquí Y esto aquí Para que vaya justo Más o menos enfrente 5.700 Vale Entiendo que porque también Porque hemos montado esto Tampoco si esto lo he puesto en medio Quizá no Quizá no esté exactamente en el medio Y por ahí me pueda dar problemas Me da mica Hasta que no termine el año Va a haber poca historia aquí También También en un momento dado Tendríamos que poner A ver Por ejemplo Aula de gas y particular 6.600 Es que esta es importante Tres por dos O sea Esto Es que puedo hacer eso así No, descartamos Así Descartar, descartar Es que aquí puedo poner Aquí puedo poner Dos, dos de esas Prácticamente Porque mira Podríamos hacer así esto Fíjate, así Pum y pum Puedo poner dos O puedo hacer así Hacer una buena aula De clases particulares Pero es que eso Sí que no tiene sentido O sea Al final Has tenido que jugar Como todos estos campus Para que te dejen jugar uno A ti solo En plan Que forma parte de la historia ¿No? Vale Esto me está diciendo Que necesita algo ¿Vale? Pero se lo doy Se lo puedo dar sin problemas Toma Listo Vale Y el extracto No se puede acceder Al objeto existente Debería poder acceder Pero lo pongo aquí Venga ¿Por qué el extracto Me dice que he perdido dinero? No puede ser ¿No? No puede ser que haya Perido dinero Eso no tiene sentido O sea Si he ganado seis mil antes Y no he gastado nada No puede ser que haya Perido dinero Pero bueno Ya veremos Supongo que ahora lo veremos Vale A ver el siguiente mes Es que tenemos muchas cosas que hacer Y no tenemos nada de dinero Aquí va a haber que ir Con mucha calma Vale Aquí luego en temperatura Tenemos como bien Oh No Claro Esto hay que ponerlo Vamos aquí Uno por ejemplo aquí Y otro aquí Ahí Esto ya estaría bien Y luego por ejemplo Aquí vamos a poner Aquí uno Y vamos a poner aquí otro Por si acaso Yo creo que así O sea Con eso está bien ¿No? Realmente Soy yo Toxic Frodo He venido Controla la emoción Y vamos a quitarnos esto De medio Repetito Venga Vamos cinco mil Vale Y este tío Viene a hacerme Con una especie de Sala de personal Se te va de treinta objetivos Pero no vale Eso lo vamos a hacer seguro La no tomaría de estudiante Ya veremos Una sala de personal Eso tengo que construirlo también Eso es importante Tenemos dieciséis mil Pero parece que tendría que construir Tendría que construir Una aula de clases particulares El problema es que eso Requiere De un profesor ¿Sabes? Que de normal No tendría que necesitar Vamos a ponerlo aquí Este Aquí por ejemplo esto Y vamos a poner aquí Un par de ventanas así Que se compartan Con la de al lado Por si acaso Ponemos esto Ponemos el cuadrito Ponemos Esto aquí Y una planta por aquí Nivel dos Vale Esto por aquí Que no sé si el azulito es bueno Ahora lo estoy pensando Ahí dudo un poco Vale Y si ponemos una más Que puede ser esto Tenemos ahí nivel tres De clases particulares Vale Vamos a contratar A un profesor de clases particulares De cienciografía Este mismo por ejemplo Ahí está Para dar clases particulares Perfecto Esto le va a gustar a la gente Y objeto banco del amor Esto claro que sí Te lo doy Por supuesto Va a estar aquí En esta zona de momento Aquí delante Listo Vale Seis mil Y pupitre con libro Pues te lo pongo Claro Esto por ejemplo Puede estar aquí Uno Y dos Venga Ahí está Vale perfecto Biblioteca la tenemos Aquí Tengo objetivos personales Y La sala de personal Si hace frío Bueno O sea que sí que sí Tiene que estar en ese color Lo hemos puesto bien Yo creo Que me hace gracia Que siga teniendo frío Porque luego aquí no hace frío O sea aquí se está bien ya Porque lo he puesto Bueno Salvo que lo tengas frío Pero yo creo que Ah Eso lo que tiene es frío En serio A ver si es que lo que tiene es frío Me estoy confundiendo Que puede ser Puede ser que esta temperatura Sea buena Y que lo que ellos tienen Es frío en las salas Que a lo mejor sí Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a vender esta Sí, sí Yo creo que es eso Míralo Lo que tiene es frío Yo creo Vale Está teniendo Clases particulares Menos Vale Porque está vendiendo Al vender esto Está bajando el nivel De algunas cosas Por ejemplo De esto ha bajado el nivel Pero Ah no Nivel 5 Vale Pero esto yo ahora Le pongo aquí Algo Lo que sea ¿Sabes? O sea Hacemos así Y le ponemos Una platita aquí Y nivel 6 Y ya está No sé que más haya bajado Me parece que era esto de aquí El no No sé que era Esto arreglaro Amigo Esto también arreglaro Esta quizás no Nivel 6 Y esta de aquí Nivel 2 Vale Pero está igual Vamos a subirla aunque sea a nivel 3 Para que tenga un nivel más Y eso vamos a ponerlo Con alguna especie Con esto por ejemplo Ahí está Nivel 3 Vale Por lo menos para que tenga nivel 3 Vale Aquí vamos a poner Aquí tenemos que poner unas papeleras Ahora acabo de caer Vamos a poner una papeleras Por ejemplo Aquí 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 Y aquí Vale Malo será Malo será que No las tienes ahí ¿No? Cabrones Vale Objeto Guitarra de neón Nos necesitamos Pues esto podemos ponerlo Que no sé si en la habitación se va a poder No se puede acceder al objeto O sea que hay que ponerlo en otro lado ¿No? Vamos aquí Vale Y Esto de esto Pierdo dinero Pierdo dinero porque he cogido a A un este más Claro es que necesito Animonitos estudiantes Todo lo que no sea que vengan más estudiantes No podemos hacer gran cosa Ahora ¿Qué vamos a estudiar cuando vengan más? Pues ya veremos A ver Porque o mejoramos esa O ponemos otra Otra Esta para estudiar Vaya Este Una enfermería Pues eso me da a mí Que de momento Amigo no Eso de momento Amigo no Menos dos mil Más seis mil Vale aquí sí que gano Vale eso ha sido por la contratación Yo creo que al contratar a alguien Como tienes que gastarte un dinero O sea que Por lo menos no pierdo dinero Lo sé Lo sé Pero es que no sé cuánto me cuesta Una sala de descanso Una sala de personal Cinco mil A ver puedo hacer así Por ejemplo Así por ejemplo Por aquí Ponemos por aquí Una Esto lo pongo Un pelín más para allá Para poner aquí esto Esto por ahí Algún este para comer Una papelera Y esto Uno y dos Vale Ventanas Me gustaría poner un par de ventanas así grandes Vale una aquí Y ya está Porque no puedo poner más Aquí ponemos esta mesita Vamos a poner por aquí también esto Y en principio Yo creo que les voy a poner Un este de dardos aquí Una pizarra de estas que les mola a ellos Y poco más Nivel seis Es suficiente Más que suficiente Más que suficiente de momento Ok Una habitación más a nivel cinco Perfecto Subimos nivel del campus Y tenemos Eso para Para que puedan descansar Además nos hemos quedado prácticamente con el mismo dinero Con lo que nos hemos gastado Pues vamos a terminar el primer año Con la tontería Nivel medio de fidelidad Yo creo que eso también es más o menos Sencillo de conseguir No depende un poco de las De las habitaciones creo Esta gente que se aburre Lo sé Lo siguiente sería construir La asociación de estudiantes O la sala de ocio Quizás la sala de ocio Sería lo suyo Pero vamos a esperar el año siguiente Porque ahora me va a dar dinero Voy a tener que construir Alguna sala de ocio Y voy a tener que pedir Algún préstamo Fijo Me voy a tener que pedir de cien mil Me voy a tener que pedir de cien mil Y tener dos préstamos Eso me Eso me molesta Vale esto Vamos a colocarlo Hay un ordenador de archivo Dos ordenadores de archivo O cuatro mil Ostias No 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 Eh vender No Vender vender No me voy a gastar Ocho mil Con uno vale Bastante que lo he puesto Tú y vas a ver no lo pongo Vale ver premios Nuestro primer Campus Sin guiar No te ha medido el 86% Muy bien Vale Atractivo 69% Que tampoco está mal Y media de prestigio de sala Cuatro Es que hemos hecho alguna muy pequeña Vale Venga finalizar el premio La cosa es ahora Empezar curso Tenemos para poner una titulación más No sé si poner una titulación nueva Por ejemplo Robótica Vale Podemos poner robótica a lo mejor O Es que me gustaría saber Cuáles no son caras Esta por ejemplo tiene 30 Y estas tienen 20 O sea a lo mejor Una de estas Ah no esta tiene 40 Tu historia en internet 30 también Vale pues a lo mejor ponemos robótica Parece que robótica me mola ¿No? Robótica siempre es divertido Tener ahí un S Vamos a poner robótica Y impartir He gastado 30 Me quedan 20 O sea podríamos subir una Pero claro Todo lo que sea subir una Claro me dan más solicitantes Pero tengo que Tengo que montar cosas Vale Estamos otro aula Y una de esta de construcción de robots Vale Pues por ejemplo ahora Esto Esta de aquí Podríamos copiar Y poner aquí Ok 23.000 Vale ahora le hemos liado Porque necesitamos una sala de construcción de robots Y un profesor de robótica Vale Eh ¿Qué necesitamos? Pues pedir otro préstamo Pedimos este préstamo Ya tenemos 100.000 Y ahora vamos a contratar a la profesora de robótica Tu mismo Vale Y la sala de construcción de robots Claro Vamos a ver dónde la ponemos esa Eh Aquí Construcción de robots Vale Y eso vamos a ponerlo pues Desde aquí Para dejar aquí un pasillito ¿Vale? Así Pueden tener pasillitos En realidad O sea que no me parece mal De hecho Lo único Voy quizás a hacer así Vamos a poner un pasillo más Ahí Y ahora vamos a Poner que sea Quiero que esto sea más grande Aquí Así Vale Construcción de robots por aquí Una pantalla por aquí ¿Qué más cosas tenemos aquí? A ver Tenemos alguna historia de estas Tenemos este panel Por ejemplo Tenemos estos cubos Podemos poner por aquí Por ejemplo Este cubo Otro por aquí Cuesta 6.000 Eh Yo creo que Yo creo que ya Vamos a poner esto así Nivel 5 Pues ya está Listo No hace falta más Pues aquí 2 Y esta otra ventana Por aquí también Eh Y en principio Ya eh O sea vamos a poner Eso sí Lo de siempre La papelera Y las protoplatitas Para que suban el nivel Así porque sí O sea al final te suban Nivel 6 Sin hacer nada Prácticamente Y de hecho Si ponemos por aquí Alguno de estos Por ejemplo Este por aquí Y este por aquí Pues ya está Nivel 6 Nivel 7 Listo Eh Mejoramos el nivel del campus Un pelín Creo que lo vamos a hacer Y empezamos curso Venga Empezar curso Pararara Aquí la historia es ahora Que ¿Esto qué dice? Que no tiene donde sentarse ¿O qué? Decía No lo sé La cosa ahora con esto Es que yo debería copiar Y pum Vale 14 Ya tenemos Las dos residencias ¿Vale? Y esto Ahora tenemos Unos De 30 Pues justo Justo 15 y 15 Esto aquí Yo creo que van a ser 30 al 1 ¿No? En principio Si no vamos a tener Que duplicar otra vez esto Y no me gustaría La verdad Pero espero no tener Que hacerlo 35 Mierda Va a ser 35 Claro Los que Vale Los 5 de más A ver De momento os dejadlo así Si algo que me digan Algo Objeto banco de parque Pues lo ponemos Claro Esto si que lo podemos poner Pues mira por ejemplo Ah eso es lo que me pedían ¿No? Antes Pongamos aquí así Así Y así Y este tío dice que tiene frío Ah vale Es que esto hay que quitarlo Vender Y vender Ahí está Listo Eso es culpa nuestra Porque pensábamos Pensaba yo que Que es que hacía calor Pero no Vale eso es un auxiliar Que está por ahí Porque no tal 35 Vale Hay 5 que no tienen O sea faltaría una cama No sé si yo puedo hacer así No sé si yo puedo hacer así No No me da No me da Vale pues lo dejamos así De momento que haya uno sin cama Tampoco me preocupa mucho La verdad Esto abrir 16.000 Vale O sea que ya gano 16.800 No Aquí La cosa es llegar a un momento En el que gane más Y además Una vez que lo haya hecho Una vez que haya conseguido 30.000 Ya Ya se queda O sea que ya solo tengo que hacer una vez Solo tengo que conseguir eso Una vez Y listo Y esto Bueno Estamos aquí dándole velocidad Lo siguiente sería La asociación de estudiantes Yo creo Que habría que poner También lo de los Lo de los clubs Hay que ponerlo Los clubs quizás los ponga aquí fuera Que venga la gente aquí ¿Cuánto cuesta los clubs? Porque esto la gente A ellos les mola bastante Son dos Que son 2.000 Pero vamos a hacer por ejemplo El club de la lectura Vamos a poner por aquí Y el club del orbe Es todo Nunca ponemos el club del orbe Así que vamos a poner así Hay que ser una aquí En esta parte de fuera Yo creo Vale Me necesito dar al mes 25.700 Vamos subiendo Vale Vamos a colocar el objeto este Por aquí Aquí en la entrada Mira nivel del campo 6 Hemos mejorado nivel 6 No me he dado cuenta Lo que se unen a los clubs La gente A los orbe Nos están uniendo Pero no sé por qué Nunca se unen al club del orbe La verdad Todos van al club de la lectura Me mola más el de la lectura Y a mí me hace gracia Al club del orbe No sé por qué Vale Objeto Usanillo de lectura Pues esto sí que Te lo podemos poner Vamos a poner por ejemplo Aquí Vale Objeto Fiesta La sala de ocio Que no tenemos Sala de ocio Vale Formos partes abiertas Más 5 Q2 Vale Esto gano 25.000 Y sala de ocio Tengo 70.000 A ver Podríamos intentar Poner una sala de ocio ¿No? Quizás ¿Dónde está aquí la sala de ocio? Me la ha pasado ¿No? Aquí está la sala de ocio Vamos a ponerlo por ejemplo aquí Así Aquí la cosa es en la sala de ocio No Esa es la sesión de estudiantes Me he equivocado yo Pensaba que era la sala de ocio En la que poníamos poner Pero no Esa es la sesión de estudiantes Vale Ponemos esto por aquí Vale Y esto así Vamos a poner Hemos puesto eso Vamos a poner por aquí Es que estos son 1.500 Cuesta bastante Este por ejemplo por aquí Y este por aquí Un futbolín también Una diana aquí Vamos a poner por aquí La zona esta de comidas Así Y así Con su nevera Aquí por ejemplo Vale Aquí lo que no hay Así sigue Vamos a poner así 1 Y 2 ¿Vale? Esto aquí Y luego pues a lo mejor Algo de comer Quizás Por ejemplo esta Podemos ponérsela por aquí ¿Cuánto tenemos? 83.000 ¿Vale? Vamos a poner esta aquí Y luego podemos poner algo de comer A lo mejor ¿No? Incluso Por ejemplo aquí Esta Y esta ¿No? Hasta algo de comer Vale Y yo en principio Lo dejaría a nivel 8 Pues a lo mejor no A lo mejor lo que hago es Subir hasta nivel 9 Ahí está Nivel 9 Ok Vale Tenemos sala de ocio Nivel del campus 7 Sala de nivel 5 Una más Montar evento Montar Y aquí Vale Ahí Que se detenga esta gente ¿Vale? Y tú aceptar La sesión de estudiantes Es que tío Es que son siempre Tanto entre sala de ocio La sesión de estudiantes Es una pasta Vamos a hacer así Venga hasta aquí Vale Y aquí Esto Lo que no sé Si podré poner Que luego esto Me lo piden un montón ¿Dónde está El Esto? Es que mira lo ocupa Pero bueno Vamos a poner aquí así Que esto luego A ellos les mola A ver si me quito tonterías De cara a futuro seguro Vale Ponemos por aquí también Este de música Por aquí Por aquí Un par de mesitas También Esto aquí Para bailar 1 2 Y 3 ¿Vale? O sea Gastan 4.000 Ahí pues entonces Entonces me he flipado Vale Esto así Vamos a poner Por ejemplo Un sofá aquí Y quiero poner Las plantitas Y toda mi historia La historia de siempre ¿Vale? Para que suba un poco Lo tengo a nivel 7 Vale Tengo que poner sí o sí esto Ahora lo estaba pensando Porque si no Luego me van a liar muchísimo Y nivel 8 Suficiente Asociación de estudiantes ¿Vale? Aquí la cosa es que necesito Un auxiliar también Vale Vamos a contratar un auxiliar Que puede ser Vamos a contratar a este Porque en un momento dado Así tenemos Para cuando hagamos Lo de ¿Cómo se llama? Lo de La sala esta de Orientación Me parece que es ¿No? De hecho necesitaríamos A otro Probablemente necesitemos A otro Bedel más Vamos a contratar A este otro Bedel Vale Aquí Puesto de café Banco curvado Esto te lo puedo poner Y así eres feliz Joder Pues a ver Es que lo he hecho mal Vamos a hacer así Por ejemplo Vamos curvado Extracto 18.000 Claro Pupitre con ordenador Pero ya he puesto uno O sea Esto ya lo he puesto Ah no Es pupitre con ordenador Vale Pues ahí 8 y 8 Vale Perfecto O sea Aquí la única cosa Lo único que me pide Que no puedo Es el puesto de café Que a ver Si que puedo ponerlo Realmente aquí En esta zona Puedo ponerlo aquí Pero que necesito un auxiliar Pero bueno Vamos a hacer que esta gente Sea feliz Y ya que estamos Contratamos a este Ponemos en la biblioteca Ahí está Que sustituya al otro Porque el otro es O sea Esta es una máquina Y extracto 19.000 Vale Ahí hemos perdido un poquillo Pero bueno Tampoco me da un poco igual La cosa es ahora Yo creo que ya casi casi Ahorrar hasta final de año Porque tenemos todo lo necesario Si acaso lo único En la sala de orientación Será lo único que pondría Pero me parece que la sala de orientación Es de 3x3 O sea que no entra aquí Así que No sé muy bien dónde ponerla Quizás no la ponga Y ya está O la pongo aquí en medio Pongo aquí la sala de orientación Y me quedo más ancho que largo No es tontería Más que nada Porque aquí quiero poner Más residencia de estudiantes En un momento dado Y aquí puedo hacer así 3x3 3x3 Tampoco está mal Yo por ejemplo En mi universidad Es que a mí Tengo un problema Con que sea todo Con que sea todo correcto Digamos Y luego Por ejemplo En mi universidad Había O sea No estaba todo tan recto Como yo quiero poner Esas en plan Con zonas amplias Había como pasiquitos Y había cosas Entonces bueno Esto puede estar aquí Nivel 2 Vamos sobraos Con esto Con un nivel 2 Si acaso ponemos Un par de ventanas Por aquí 1 y 2 Para el nivel 2 Y podemos poner Pondría un par de cuadros Solo para que Subiera esto A nivel 3 Ya está Venga Ok Y ahora vamos a contar A un auxiliar Que sea este por ejemplo Ahí está Vale Orientación educativa Y listo Ya a partir de aquí Ahora sí que sí A esperar Ya sí que sí Vamos a esperar Y al año siguiente Y se acabó Porque si no al final Luego llega el año siguiente Me hacen Me hacen Construir muchas cosas Y no puedo ¿Sabes? Entonces casi Lo dejo así Lo malo de aquí De este tipo de campus Es que por ejemplo Yo puedo ir un poco A lo que yo quiera Pero claro No voy a tener Ataques como tal ¿No? Porque No me va a atacar nadie No es como en otras Que a lo mejor había Lo de la esta De que no Es que como sois Lo de la caballería Por ejemplo ¿No? O los magos Pero bueno La sala de medicina Por ejemplo Otra 3x3 ¿Ves? Pero es lo mismo ¿No? Pues sería aquí ¿Pero cuánto? ¿Cuánto este? Oh Claro Ahí está la puerta Vamos a hacer así Cancelamos La podemos poner Esto aquí ¿Vale? Ahí está Ok No Aquí Vale Ok Y aquí ponemos La enfermería Quizás Antes de nada Venga Vamos a poner la enfermería Siempre digo que no voy a hacer nada más Pero la enfermería luego Si lo necesita la gente Y realmente tampoco me ocupa tanto O sea Se hace así Y así Y ahora igual Hacemos aquí una ventana Y otra ventana por aquí Y listo Mira Campo nivel 9 Es que eso que al final Al final lo necesitas ¿Sabes? Vale Nivel 2 Y lo que sí me gustaría es Ah mira Puedo poner esto Que me mejora un poco ¿No? Ahí Nivel 2 Y un cuadrito Por ejemplo aquí Nivel 3 Listo Y un auxiliar de enfermería Que puede ser tú mismo Ahí está Vale Pues ya está Estarto de marzo 13.000 Vale Perdemos Palmamos dinero En la siguiente Vamos a ver que tenemos que hacer A lo mejor podemos incluso No aumentar nada ¿Sabes? O aumentar solo una cosa ¿Vale? Para no tener que construir mucha historia Porque ya en la siguiente hay que construir Eh Vale construir también ¿Cómo se dice esto? Nueva zona de campus Y eso ya sabes Ya sabes lo que significa Dinerito A gastar En la siguiente Yo creo que puedo llegar A los 30.000 La felicidad del campo Ya está al 67% Eso yo creo que lo voy a subir seguro Me da la atención Que nadie pertenezca Al club del orbe 33 club Miembros 0 Esto es que como que Sin embargo Los miembros del club Serán menos felices Esto es que estoy por quitarlo Porque no me hace nada Vamos a quitarlo Vamos a poner otro Otro de estos ¿No? Entonces Por ejemplo Este Mantiene atractivo del campus Mira eh Ni tan mal Para atractivo del campus Caminan con rapidez Ojo eh Y este Ruben energía en cualquier parte Hostia Eso es importante también ¿No? Vale Vamos a hacer esto entonces Yo pensaba que esto sería malo Y no lo es Es todo lo contrario Vamos a hacer así Y así Vamos a poner los 3 clubes Ahí está Y que vengan lo que quieran Vale objeto Maceta de hortensias Joder tío Es que de verdad Pues toma A ti aquí Y aquí vamos a poner Dos macetitas Eh Mira más 10.000 nota final Y 10 de esos Perfecto 13.000 Joder Esos 10.000 vienen Que no veas ¿Sabes? Entonces estaría bien cara Vinieran aquí Eh A A A apuntarse la verdad Me gustaría Maceta de flores Ahí ahí Perchero Finolis Pues mira Perchero Finolis Ahí Y ahí 72.000 Si soy yo Taxi in force bridge He venido Controla la emoción Y vamos a quitar Nuestro de medio Rapidito Venga Vamos a hacer Va a hacer la evaluación Del campus Tenemos 32.000 O sea Más o menos En función de lo que necesitemos A ver Si no mejoramos nada Eh Ya estaría No necesitaríamos Eh Construir mucho más Pero quizás Si que tengamos Que venir por aquí ¿No? Y esto hacerlo Como una especie de pasillo ¿No? Y construir aquí una zona más Para poner algún aula ¿No? Quizás Docente No voy a tener los duplicados No gano tanto dinero No puede ser 14.000 Esto al final Luego la felicidad Tampoco están siendo especialmente felices También te digo que tienen de todo O sea Tienen su No hay un auxiliar ahí Vamos a poner un auxiliar ahí Porque quizás 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 sí que tenga uno menos Igualmente fijáis que ahora mismo tenemos a dos aquí O sea Auxiliares tenemos Eh A seis auxiliares Vale Necesitamos Es Eh Uno Dos Tres Tres solo ¿No? En realidad Ah no Cuatro o cinco Cinco O sea Tengo uno más ¿No? Uno, dos Eh Aquí no sé si hace falta que trabaje con un auxiliar La verdad Creo que no En esta sí Ah No me acuerdo de eso Fíjate No me acuerdo si ahí hace falta un auxiliar o no Ah Ya se acabó Vale Pues venga Eh Mira además hemos ganado Oh 30.000 eh Lo hemos cubierto eso ya Lo hemos cubierto Vale Venga Puedo ver premios Siguiente 84% también Continúan todos Nunca se va nadie tío Bueno salvo que yo lo expulse Que ha pasado alguna vez Mira hemos aumentado 75% Y la media ha aumentado uno más Vale Voy a finalizar premios Ahora bien ¿Qué vamos a hacer? Es que claro Ya simplemente Si empezamos así Ya simplemente me está diciendo que Que tengo que construir cosas ¿Sabes? Si hago así Una otra de ciencias Una de diseño de robots Dos profesores Dos profesores y una aula Es claro Es que aquí está Aquí está la historia Entonces Eh ¿Necesitaremos pedir un préstamo? Pues puede ser Puede ser Pero de momento vamos a intentar No hacerlo Vamos a construir aquí Eh El edificio del campus No Pero es que tiene que ser desde aquí Desde aquí así Pues a lo mejor así Por ejemplo ¿No? 25.000 Pues mira de momento Ni tan mal Hacemos así Valida Cuando se construya Vamos a poner aquí las cosas Porque aquí Péndulo de bolas 25.000 No Eh Puesto de batidos De momento no Y tú Ok Vale Eh ¿Por qué? Porque no me quiero arruinar Ahora mismo no es el momento De poner esas cosas Entonces Eh Vamos a hacer una cosa Vamos a Esto Hay que duplicarlo si o si Entonces vamos a duplicarlo ya Probablemente tengamos que poner uno más ¿Vale? Pero bueno Hagamos eso de momento Vale Porque ahora mismo Los alumnos que tenemos son Tenemos 35 ¿Vale? Pero no cubrimos O sea tenemos aquí 15, 30 y 45 ¿Vale? O sea ahora van a venir Van a venir muchos más O sea que O sea que por ahí nada Entonces necesitamos Un laboratorio de ciencia Y otro de diseño de robots Construcción de robots Vale O sea que no Tiene que ser diseño de robots Aquí Diseño de robots ¿Vale? Entonces hacemos Así Y entra por aquí Me parece que es mejor ¿Vale? Aquí una mega mano Ya está ¿En serio? Hostia Entonces todo esto que tenemos aquí No sirve para nada ¿En serio? Un pedazo de hueco Tenemos para nada ¿No? Lo vamos a hacer así Eh Me he equivocado Esto Eh Vamos a Venderlo Y tú también ¿Vale? Y aquí lo único que voy a hacer es Hacer esto Así Y así Aquí ponemos así un par de ellas Y yo creo que nivel 4 A ver Porque vamos a subir a nivel 5 Y se acabó Por tener a nivel 5 Necesitamos de eso 18.000 Pizarra súper tecnológica No, es que no No podemos tener tanto Vale, nivel 4 Pues ponemos aquí Una basura Y un par de estas ¿Vale? Y ahora tenemos a nivel 5 Pues ahora casi casi me interesa Nivel 6 Ok Vale Diseño de robots Un laboratorio de ciencias Tenemos que duplicarlo también Así que Eso es esto ¿No? Laboratorio de ciencias Ya no tengo dinero para duplicar Y tampoco tengo que tener dinero Para duplicar el aula ¿No? O si, mira, el aula sí Y podemos hacer así Y luego lo único Ahora cojo Esto Y aquí Listo ¿Vale? Vale Ok El aula la tendríamos Faltaría el laboratorio de ciencias Y dos profesores Bueno, tres profesores O sea que hay que pedir esto sí o sí ¿No? Pues venga Vamos a por el último préstamo Y este ya Ah mira, ya puedo pedir este otra vez A lo mejor puedo pedir este Vamos a pedir este A ver si puedo Si con esto yo creo que voy a poder hacerlo Laboratorio de ciencias Esto Duplicamos Vale, vamos a hacer así Creo que voy a hacer así Y lo único Esto Vamos a ponerlo aquí de momento ¿Vale? Ok Vendemos sí Y ahora los profesores Tenemos tres mil No voy a poder No voy a poder Porque voy a necesitar Un profesor Que va a ser este Ya no me he dejado contratarlo O sea que voy a tener que pedir Sí o sí Este préstamo Puedo pagar este ¿Vale? E incluso Voy a pagar este ¿Vale? Me queda cien mil Así ya Como lo tengo pagado Yo creo que me conviene Y ahora contratamos Un profesor de Dos de cienciografía Y uno de robótica Vale, venga Pues vamos a contratar este Que es muy bueno ¿Vale? Otro de cienciografía Y uno de robótica Vale Este de robótica Y otro más de cienciografía ¿Dónde estás? Tú Listo Y ya estaría Así que ya podríamos Objetivo de carrera A los dos lados Mira, perfecto Pues obtenemos Ahí, cuditos para padre Eso es Vale Y iniciamos curso Venga Empezar curso Ahora falta ver Los alumnos Cómo andan De Mira, esto podría haberlo hecho Un poco más grande En realidad Pero bueno Entonces ahora podemos hacer así Vamos a poner una más aquí Que va a hacer falta seguro ¿Vale? Ahora cuando vengan todos los alumnos Porque vamos a tener De momento 49 tenemos ¿No? Con esta Si son 50 Con esto tendríamos Sería suficiente Y ahora lo único Vamos a esperar Que Esto vamos a ponérselo Para que la gente Sea feliz ¿Vale? Ahí Contratamos otro auxiliar Que va a ser Pues por ejemplo tú ¿Vale? Listo Y ya estaría Vamos a ver cuánto ganamos Espero que con esto de Espero que con esto de Joder Ah, vale Con tener muchos más alumnos Vale, voy a ver los alumnos que tenemos De nuevo Para asegurarme 40 grutos ya 65 Pues no Tenemos 65 alumnos Y ahora mismo tenemos 15, 30, 45, 60 A ver Puedo duplicar una más Y ya la dejo hecha ¿No? Incluso Vamos a hacer así Ahí va 14.000 No es tanto Y yo creo que merece la pena Objeto libraco Pues lo ponemos Claro Aquí Esto sigue sin tener nadie ¿No? Cero Y cero Curioso Tío Curioso Que nadie me va a ir al otro lado Se necesita un péndulo de bolas Colocar objeto Venga, vamos a ponerlo Ahí La teoría de ciencias Nivel 7 Vale Solo me faltan 6 niveles Del campus No es tanto En realidad Yo creo que lo que voy a hacer Es voy a dejar el episodio por aquí Voy a grabar Voy a hacerlo en 2 episodios En el siguiente Es que claro Es que si no A lo mejor se me hace un largo Pero también puedo grabar un episodio De una hora Yo creo que finalizar la serie ¿No? Quizás Yo creo que sí Voy a hacer eso Recreativa de taxi Pues la ponemos ¿Dónde la quieres? No sé si me ha dicho aquí Pues aquí la pongo Creo que sí Fiesta sala de ocio La puedo montar Claro que sí Vale Y objeto librería gótica Vale Esto tiene que estar aquí En las habitaciones Pues Ahí Con una, ¿vale? Yo creo No, no La gente sigue Siguiéndose al club de alertura 41 miembro del club Nadie se une a estos Qué pena Porque este mola El que me mantenga El atractivo ¿Sabes? Me parece súper importante eso Aquí en un momento dado Haremos un evento de estos A ver si la gente justo Pega ahí El subidón De ser felices ¿Sabes? Esto lo que voy a hacer Es ahora Esto lo puedo Mover Aquí Ahí está ¿Vale? Para que Para que esté ahí pegado Porque si no E incluso Estoy pensando Que esto Podría estar Oh, no Vale, no No puede, no puede, no puede Ok, ok Ahí está bien Vale, nivel del campus 12 Gano 28.000 al mes Oye, ni tan mal Después de haberme gastado Todo lo que me he gastado Tengo más estos A ver, tengo más gente Pero también he contratado Más profesores, más auxiliares Debería ganar más También te digo Porque al final Aquí, ¿qué pasa? Que esto es pequeño En serio Ah, no Que están haciendo cola Para esta máquina 730 objetivos personales Pero esto es O sea, he hecho un montón De hecho, hasta me molesta Que no tenga tantos No tenga más Vale, lo que sí Lo que sí me gustaría hacer Quizás es Puedo mejorar Esta, por ejemplo Esta y esta, ¿no? Eso no sé si mejora El este del campus Diría que sí Pero me interesa A ver, he gastado mucho dinero Ahora quizás tenga que esperar Lo bueno es que ya no hay No hay salas como tal Salvo quizás la de marketing La de formación Quizás puede estar bien Pero En principio no hay ninguna sala ya Que tenga O sea, tengo Esto lo tengo Si acaso Necesitaría más Más salas de O sea, más residencias Sería lo único Que podía Que pudiera necesitar más En principio el resto no Entonces, bueno ¿Y esto subirá al nivel del campus? No lo tengo, claro, la verdad Quizás no, ¿eh? Yo creo que el nivel del campus es Contratar profesores Y hacer salas Y demás, yo creo Pero claro Salas como tal Más allá de ahora Hacer una sala de La de formación Quizás Pese a que son 40.000 Esta también, ¿eh? 40.000, 40.000 La oficina de marketing Se podría hacer ¿Esta cuánto es? 3 por 3 O sea, podría estar aquí Podemos hacer una oficina de marketing A ver Ah, no, esta no puede estar aquí Porque tenemos eso, vale Vale, tenemos aquí la puerta Pensaba yo que sí Pero a lo mejor la podemos construir aquí, ¿sabes? La oficina de marketing Así, por ejemplo Así Esto aquí, por ejemplo Esto así Tenemos las dos mesas puestas, ¿no? Vale Esto por aquí Esto aquí Vamos a poner aquí Esto Me hace gracia que hayan puesto Como son de marketing Esto mejor, ¿no? Así No sé si esto En la oficina de marketing Yo creo que lo que hace es traerte más estudiantes Que no está mal Tú puedes hacer una campaña Y entonces traía más estudiantes Y eso me parece una buena idea Si tienes donde meterlo Si ahora mismo lo tengo Así que me parece que Vamos a hacer así, así Vale, nivel 3 Pues aquí vamos a subir a nivel 4, yo creo, ¿no? Vamos a poner un cuadro por aquí Nivel 4 Vale, done Y ahora vamos a poner aquí Hay que contratar a un auxiliar más A alguno que tenga marketing No hay ninguno ahora mismo Hay que esperar entonces Pero bueno, sí que debe haber alguno Porque está viniendo para acá O sea que Probablemente hay alguno Vale, tú, arreglate Vale Puesto de perritos calientes Cabina de desarrollo Vale, colocar objeto Pues aquí, por ejemplo Vale Eh... Puertas abiertas aceptamos Extracto aceptamos Fiesta de asociación La aceptamos para que sean felices Vale Eso es lo que ha subido Puesto de ramen Venga, vamos a poner un puesto de ramen por aquí Era más, era puesto de ramen Y puesto de perritos calientes, ¿eh? Era todo O sea que venga Así y más así Y ahora ponemos un par de auxiliares por aquí Pues por ejemplo Tú que eres feliz Y otro más Eh... Vamos a poner a este, por ejemplo, ¿no? Que por lo menos es Es bueno haciendo ciertas cosas Cuando vaya para otro lado Vale Extracto Poster de ADN Lo colocamos ¿Dónde? Aquí Vale Y poster de célula También aquí Pues ahí está Pues sí Vale, vamos a pausar un poquito A ver cómo vamos Eh... 13 de 18 Hemos vuelto a subir uno más ¿Vale? Felicidad de estudiantes Está bajando Eh... Quizás haga falta otro BDL, ¿no? Aquí Lo que pasa es que este es como para mejorar Y no nos interesa eso O sea, nos interesa Uno que arregle Que es este de aquí, por ejemplo, ¿no? Este Ahí está Pum No, barres no Ponte a arreglar cosas, tío Porque está esto Porque está esto que no puede cagar nadie ¿Sabes? Y si la gente no puede cagar Pues menuda mierda Ja Pam, 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 pam Vale, velocidad Parabam, pam, 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 pam Parabam, pam A ver, comida tenéis, eh Coméis un montón de sitio para comer O sea, que no rayes ni un poquito Yo creo que la felicidad va aumentando Si haces cosas de estas O sea, que A las malas sería conseguir El nivel del campus Y luego darle felicidad A base de fiestas y fuera ¿Sabes? 115.000, ¿eh? 115.000 Librería de Cienciografía Vale, esto la podemos poner Ahí está Más gente unidose al club de la lectura A ver, aprende más rápido Lo cual es bueno Y yo creo que sigo pensando Que tenemos pocos vedeles, eh Sigo pensando que tenemos poco vedeles Es un problema Vamos a contratar a este otro vedel Ahí Ahí, ahí, vale Ganamos dinero en realidad Montar evento Venga, sí Anda, sed felices Y el extracto Al final el extracto Sigo ganando 20.000 Ya, yo creo que voy a esperar Por lo menos A no gastarle mucho dinero Así de porque sí A ver, por ejemplo Esta podría mejorar Vamos a mejorar esta Por ejemplo Porque eso puede estar bien Y luego la Cienciografía Por ejemplo Esta se puede mejorar No Cienciodromo no se puede mejorar Pensaba yo que quizás sí Pero no Vale, también tenemos a este Que tendría que venir Tendría que venir alguien aquí A De hecho vamos a contar A Este que tiene un 3 Vamos a hacer así Y a ver si se pone ahí A barrer No, barrer no Está haciendo eso Vale, perfecto Vale, jornada de puerta abierta Me da Q2 Y tú no se puede acceder Al objeto existente Vale, pero eso es porque Lo hemos puesto donde no era O sea, lo hemos tapado Ahora ya sí Lo hemos tapado con esto, creo Y ahí se va a quedar, eh No me apetece quitarlo Ah, mira Ah, es esta la que le he montado Es el 14% Mira, nivel 14 ya, eh O sea, vamos a subir a nivel 15 ya mismo ¿Y por qué estamos subiendo el nivel? Supongo que por haber mejorado esto No, porque se está mejorando ahora Pues no lo sé Porque hemos subido un nivel entero Si estamos a 13, casi 14 ¿Por qué? ¿Por haber puesto historias? A ver No lo sé Quiero esperar Por lo menos Voy a terminar al final del año Voy a poner las salas nuevas que queden Y a ver si con eso Subimos a un nivel alto del campus Y dejamos la serie Quizá no llegue a nivel 18 Pero bueno, también si no sería un vídeo muy largo Y también es un poco aburrido Ver aquí cómo pasa el tiempo, ¿no? Y esto se va haciendo A ver, el juego es entretenido, eh Lo que pasa es que sí que es cierto Que luego se vuelve un poco monótono Porque no dejas de hacer siempre lo mismo, ¿vale? O sea, pones alas, pones alas A no sé qué Ahora quiere esto Ahora mejor, ahora tal Y una vez que ya has Como mejorado Ciertas cosas O ya has aprendido ciertas cosas Ya se hace un poco Ya te digo, ya te digo Un poco monótono 30.000 Vamos a darle a una Vamos a hacer una Subir uno de esos Por lo menos Con esto el nivel del campo Yo creo que no sube, eh Con esas mejoras Creo, vaya Porque ahora mismo Acabo de mejorar esto Y yo no creo que esto haya mejorado Como tampoco hay un porcentaje Que lo estés viendo, ¿sabes? Luego también te digo Que la velocidad alta Es alta más o menos, ¿sabes? Luego aquí, hostia Podría hacer aquí yo Iniciar una nueva campaña Campaña de robótica, por ejemplo, ¿no? Comenzar Me gasto 5.000 Y a lo mejor viene gente, ¿no? Y entonces gano más dinero Se supone O sea, se supone que eso Es para que venga gente Si ahora mismo tenemos 66 alumnos O sea, a lo mejor con eso Vienen más, ¿sabes? Y aquí tenemos 45 Y 30 75 Vale, vamos a tener que poner Otro más Aquí dentro de no tanto Esperaremos ya el siguiente año Pero vaya Que va a haber que ponerlo Ya sé que si no Quiero gastar mucho dinero, ¿eh? Porque si no Lo vamos a liar Y esto entonces, a ver Auxiliar cualificado Auxiliar cualificado de marketing A ver Ah, es que no tengo nadie de marketing Ah, eso es lo que pasa Claro, claro, claro Aquí Tú tienes marketing Claro, por eso no puedo hacer ninguna Yo, claro, ahí está Trabajar en marketing Vale, vale, vale Vale, antes Es que no tenía ninguno Yo pensaba, digo Alguno vendrá Pero no Yo pensaba que tenía Alguno de marketing Pues sabe que no Lo que tengo son pocos auxiliares Si os fijáis En cuanto a eso Auxiliares Empiezan a faltar por todos lados Y profesores tampoco Si tengo suficientes La verdad Podemos contratar A un profesor más ¿Vale? Para, por ejemplo De clases particulares Yo creo que ahí está bien Evento en sala de ocio Programa de evento No sé si vamos a poder Sí, sí puedo Vale Vale, todo eso Por la felicidad Porque así cuando llegue a los 14 Y luego, por ejemplo Es que por aquí O sea, de cosas de El problema es que De cosas de campus No hay tantas historias ¿Sabes? O sea, por ejemplo Tenemos por aquí Algún banquito Que está bien Si lo pones ¿Sabes? Pero tampoco mejora gran cosa Simplemente supongo que En un momento dado Les servirá para no estar cansados ¿No? Que esto me parece Que en un momento dado Sí que me lo dijeron Sí que me lo dijo gente Por el... En los vídeos Que no tenía como puesto para... Pero vamos Tampoco es que esto sirva Para gran cosa ¿Sabes? Lo que sí quiero poner Es un este de agua ¿Vale? Que no tenemos nada de agua Ahí Y ahí ¿Vale? Trompeta del amor Es que no hay nada más ¿Vale? No hay nada más aquí Que vamos a poner en el campus Que sea que digas Vale, eso mejora ¿No? No parece Tampoco hemos desbloqueado Todos Fijaos todas las cosas Que hay por desbloquear Pero claro Es que al depender De los judos Película de miedo Vamos a montarla ¿Por qué no? A ver si terminará ya El año de una vez Va lentísimo Y mira que lo tengo Puesto a todas las ciudades No puedo ir más rápido ya Mira, nivel 15 Pero ¿Por qué? O sea, ¿Qué es lo que ha pasado Para llegar a nivel 15? Es un nivel entero ¿Por qué? A lo mejor es que yo Pongo cosas de estas Las mejoro Y de repente Cuando llega Cuando pasa el mes Es cuando dice Eh, toma 30.000 Vale, ahora no quiero Porque es que voy a llegar Al final de año Impresor a 3D Esto sí lo puedo colocar Sin problemas Ahí está Cursión de los botas Más a nivel 8 Y ganamos otros 20.000 Más o menos, ¿No? 15.000 Bueno, vale También he contratado A un profesor más Y demás Tenemos aquí esta campaña Que entiendo que me va a dar Que venga más gente Cuando termine O eso espero Sobre todo para el dinero Del año que viene No es para más Que ya voy a tener Bastantes problemas Porque voy a tener Que duplicar esto por aquí Y ahora vamos a ver Cómo lo hacemos De hecho voy a duplicarlo ya 14.000 No es tanto Y ya me he quedado Sin hueco, ¿Vale? Eso sí que es así También es cierto Que podría ampliar Por aquí un poco También Y los pongo por aquí atrás ¿Sabes? Pongo por aquí más Más aulas Y todo esto pues no necesitaría Es que realmente Para llegar al nivel 1 O sea, al nivel de una estrella No hace falta Campus gigantes ¿Sabes? Luego sí Luego yo creo que Tienes que tener unos campus Enormes Para poder tener Porque luego seguro Que ahí te empieza a poner El nivel del campus Mucho más alto Que me ha pasado en algunas Que me ponía como Nivel del campus Muy alto Y claro Ahí sí que tienes un problema Vale, eso es que lo acabo De bloquear con Q2 Si lo quería poner Vale, me ha costado 15.000 Pero ya que lo debloqueo Con Q2 ¿Ya qué tengo? Además tengo bastantes Por un momento me quedé sin ellos Pero ahora tengo un montón Yo creo que En el siguiente año En cuanto montemos Lo que me pidan Subimos al nivel del campus 18 casi Y si no Pues finalizo la serie Porque realmente ya veis Que a partir de ahora Es esperar Y No lo voy a hacer ahora Es esperar Y ya está Y entonces bueno Eso tampoco sé Si merece la pena Esto es mejorable de nuevo Incluso Lo que pasa es que cuesta Ah, otros 30.000 Bueno, ya lo vamos a ver Eso a lo mejor lo hacemos Pero no ahora Ya cuando terminemos el año Aceptar Porque a lo mejor incluso De hecho ahora mismo Lo bueno es que Estos dos préstamos Están sin pedir Porque el que pedí Lo pagué esos dos con ese Entonces bueno A las malas Tampoco necesitaba tanto dinero Y podía hacerlo Quizás un auxiliar más Por ahí Pero es que tengo Un montón de auxiliares Sí que es verdad Que tengo un montón de auxiliares Pero luego es verdad Que luego hacen falta ¿Sabes? Vamos a convertir A Lorenz Rambo Yo creo Para que haga cosas En algún lado irá seguro Y no sé si contratar A otro VDL Los VDLs me preocupa siempre Más que nada Pues se me rompen muchas cosas Y yo creo que ahí puede estar bien Tampoco gasto tanto Y creo que voy a seguir Ganando dinero Y abre caño Y además Tener más gente También me sube un poquito El nivel del campo O sea que bueno Eso me conviene Más o menos Quizás ahora lo que haga Es hacer lo grande por aquí Si bueno O sea porque necesite A ver lo que necesitamos A ver lo que necesitamos Porque si no Ya veremos a ver Vale A ver premios Vale Siguiente Tenemos graduaciones 10 Mira 88% Hemos mejorado esto 10 se gradúan O sea que ahí No vamos a aumentar mucho 89% En media final Mira 56 Es que 9 clubes 1 Es que solo hay Es que no sé por qué hay O sea hay más clubes Pero no sé por qué no Mira premios Vale a ver Necesitamos ya Construcción de robots Laboratorio de ciencias Y profesores de robótica O sea ya necesitamos Eso de base ¿Sabes? Entonces a ver Podemos poner Una más de robótica Por ejemplo Realmente necesitamos lo mismo ¿Vale? Una más de construcción de robots Que sería ahora esta Ahora sí que sí es esta Tú aquí vente Duplicamos Construcción de robots Ok Vale La noticia de ciencias Otro más Que ese es Este ¿No? La noticia de ciencias Ahí Lo único que la puerta La puerta la quiero poner Aquí Para que tenga un poquito más de sentido ¿Vale? Ok Y ahora dos profesores de robótica Tengo 30 mil Vale perfecto Me da para contratar a dos profesores de robótica Vamos a contratar A este Que tiene de las dos Ya que estamos ¿Sabes? Y a otro más Eh No hay ninguno más así Así que vamos a contratar A otro más ahí Listo Iniciar curso Empezar curso Vale Fijaos que ya tenemos Al nivel del campus Al 16 ¿Vale? Eh Vamos a mejorar Algunas historias Ah mira no podemos mejorar Algunas historias Vamos a ver cuánta gente Tenemos aquí 8 medios de personal pueden formarse Ya me está diciendo lo del laboratorio de formación Que quizás sí que será como el siguiente paso lógico ¿Sabes? Vamos a hacer una cosa Voy a montar Voy a pedir este préstamo Vamos a ampliar No vamos aquí a ampliar el campus Pero claro al final esto Necesito ampliarlo de algún modo Vamos a ampliarlo por aquí Vamos a construir Eh Una sala de formación No sé si me he gastado 127 mil O 17 mil Espero que 17 mil Porque si no Madre de Dios Vale Y aquí lo que voy a hacer Voy a poner Eh La sala Una sala de formación ¿Vale? Que puedo ponerla Me da dinero Vamos a poner la sala de formación No Sala de formación Por ejemplo ¿Vale? Así Listo Aquí una Y este bichaco por aquí No hace falta mucho más Con eso vale Esto Esto Por aquí Porque al final Esto también importa el nivel ¿No? Entiendo El nivel de las estrellas de las salas Entonces a lo mejor Vamos a poner esto así Sala de formación Ahí mismo está Nivel 4 Eh Vamos a subir a poner Sala 5 ¿No? Yo creo Ahí está Nivel 5 Pa 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 Vale Tenemos el nivel 5 Por la sala de formación Y me gustaría poner Laboratorio de investigación Y ya se acabaría Ya tendríamos Como todo lo necesario O sea Todas las salas Aquí sí que son todas las salas Que tenemos Esto por aquí Y ahora lo que sí es Esto así Así ¿Vale? Yo creo que ahora con esto Debería subir No sé por qué no subía al 17 La verdad Si te he sido sincero O sea Pensaba que con esto subía al 17 Seguro Vale Esto por aquí Nivel 4 Si puedo subirlos a nivel 5 Sería mejor ¿No? Vamos a poner esto así Y esto por aquí así Nivel 5 Ok Vale Nivel 16 de 18 todavía No sé por qué No he aumentado mucho Ahí el nivel del campo Si os soy sincero Pensaba yo que habría aumentado Bastante más Al haber puesto Estas dos salas Y ahora Con 30.000 Con 30.000 Podría mejorar ciertas cosas Por ejemplo Podría mejorar esto ¿Vale? Que voy a hacerlo Y a ver cuánto vano Al día siguiente Pues también tendría que ver Cuántos alumnos tengo 96 alumnos Vale Aquí tengo un problema Ahora mismo de espacio Importante Por eso no son felices Claro Porque no tienen espacio Entonces Creo que voy a dejar el episodio Por aquí ¿Vale? Porque al final Si os fijáis Es lo que decía Ya es Poner salas Mientras el nivel del campo Va aumentando Dentro de X tiempo Seguro que De repente El nivel del campo Sube a 17 y pico Y ya será cuestión de tiempo Pues eso Subirlo un poquito más Yo creo que la serie Ha dado bastante de sí Hemos hecho un montón de capítulos No sé ahora mismo Cuántos capítulos son Si me dais un segundo Lo miro Porque me parece que ha sido Una serie Bastante larga Del juego Porque he jugado Todos los campos que hay En el modo En el modo Normal ¿Vale? Sin ningún tipo De DLC Y demás ¿Vale? Entonces sí que son Todos los campos Parece que este va a ser El episodio 22 ¿Vale? Una de las series Más largas que he subido Entonces Bueno Yo creo que está bien Dejarlo por aquí No sé vosotros ¿Qué os parece el juego? A mí el juego Como tal Me gusta Lo único que me parece Que a veces Se hace un poco Repetitivo ¿Vale? En cuanto a Otra vez lo mismo Todo el rato ¿No? Un campus nuevo Si fijáis en este campus Hemos hecho lo mismo Que hacemos normalmente ¿Vale? Ya currándolo Bien poco Porque fijaos Todo lo que podemos construir Y podemos ver Que ya habéis hecho Alguna Alguna de las clases Que es fuera ¿No? En exteriores Pues por cambiar Yo iría del club de la lectura Vale Ya esto No tenemos dinero A ver al final del mes ¿Cuánto ganamos? Porque tenemos 96 alumnos También digo que no tienen Para dormir todos Pero bueno O sea muy felices No pueden estar A ver Venido del mes Ah no Ganó mucho ¿Eh? Desbloquear y colocar Sí, sí Esto ahora sí que puedo ponerlo Yo iría del club de la lectura Vale Entonces eso Tenemos el campus Fíjate que yo pensaba Digo Vamos a Vamos a Va a subir esto Directamente al 17 Y largo Ya podemos hacerlo Pero como no sube No quiero yo tampoco Estar haciendo aquí El Este muy Más personal Y docente cualificado Ya Pero es que no O sea es que al final Estoy aquí yo con tanto otro Y lo que me dice es que moquetes ¿No? O sea ya tampoco sube mucho O sea no sube casi nada Vale lo dicho Voy a dejar ya por aquí el episodio También por aquí la serie Se acabó la serie Decidme que pensáis del juego Si habéis llegado hasta aquí Que si habéis llegado hasta aquí Sos uno de los héroes Porque es un vídeo de una hora Así que Muchísimas gracias Por haber estado Por haber llegado hasta aquí Si os ha gustado la serie Suscribíos Podéis recomendarme juegos parecidos a este Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente Chao amigos Chau 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 Chau